¿Quieres ampliar tu negocio? ¿Te interesa ser instalador y técnico de los puntos de venta de Acadesa? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de FEMETE. Les doy la bienvenida a este nuevo Café METE, un encuentro virtual donde hoy hablaremos de las necesidades que tiene Acadesa para cubrir servicios técnicos e instalaciones de termos, aires acondicionados, hornos y placas para todos sus puntos de venta que tienen repartidos por las islas y cómo tú puedes convertirte en instalador y técnico de esos puntos de venta. Para hablar de ello nos acompañan Óscar Palazón Tudela, que es gerente de Acadesa, y Baudilio Abreu Toledo, que es comercial y responsable post-venta de Acadesa. También está con nosotros como panelista José González, secretario general de FEMETE. Bienvenidos y antes de dar la palabra a nuestros invitados de hoy, les adelanto que ustedes que están detrás de estas pantallas podrán realizar sus preguntas o comentarios cuando acaben las intervenciones. ¿Cómo podrán preguntar? Pues a través del chat que está habilitado en esta plataforma. Entonces podrán escribir la pregunta o si prefieren levantar la mano virtualmente en ese botón que pueden acceder en Zoom y les damos audio para que puedan hacer la pregunta con voz y les podamos escuchar. Bueno, pues empezamos ya. No sé si José González quiere hacer alguna introducción también previa. No, sencillamente que bueno, es Acadesa aquí quien tiene protagonismo con los instaladores y bueno, independientemente de que los que están presentes también que se está grabando y que se enviará el link de este vídeo a todos los instaladores una vez que se acabe la intervención, porque independientemente de que los que estén aquí, pues a lo mejor hay gente que ve el vídeo, se los enviaremos a su móvil, a los móviles de cada uno, le enviaremos este vídeo para que también se animen a contactar con Acadesa para poder trabajar en, bueno, de alguna manera con ellos. Así que dicho esto, ya lo demás ya les dejo el paso a Óscar y a Baudilio. Pues adelante, Óscar, Baudilio, es su turno. Perfecto, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, agradecer a la familia de FEMETE, pues su acogida y bueno, la celebración de esta reunión, un poco pues para ver si podemos satisfacer pues unas necesidades que venimos arrastrando en nuestra empresa. Estamos, yo como gerente y mi compañero Baudilio, antes que nada, presento a la Cadeza, por si no la conocen, a Cadeza es una empresa al por mayor de productos electrodomésticos, con más de 35 años en Canarias y con más de 120 puntos de distribución repartidos en todas las islas. Bueno, en ese sentido, solimos, bueno, recientemente nos hemos incorporado a la familia de FEMETE y entonces, bueno, en ese sentido estamos intentando pues crear sinergias de colaboración entre FEMETE y y a Cadeza. Históricamente, pues tenemos un vacío en cuanto a los servicios, como empresa de servicios que somos, no solamente vendemos productos de electrodomésticos, sino también prestamos un servicio al consumidor. pues tenemos carencias en cuanto a los servicios tanto de instalación como los servicios técnicos de los productos que que venden nuestros puntos de venta. Sobre todo en aparatos de aire acondicionado, lo que son termos tanto eléctricos como de gas, placas, hornos, o sea, productos eléctricos. Y bueno, pues tenemos ahí un pequeño hueco que no ha sido cubierto porque si es verdad que si bien los puntos de venta llegan a vender esos productos, nos encontramos con problemas para instalar estos artículos. En ese sentido, pues hemos visto, pues tenemos la oportunidad a través de FEMETE y las empresas instaladoras y de reparación de estos artículos, pues estas empresas asociadas a FEMETE y que creo que podemos encontrar una vía de colaboración y satisfacer estas necesidades, estas instalaciones, estas reparaciones y dar a conocer y brindarles oportunidades a los puntos de venta con todas las opciones, todas las empresas que pueden prestar esos servicios. Un poco el objeto de esta reunión era darnos a conocer, presentar nuestras necesidades y ver de qué manera pueden cubrir estas necesidades. Digamos, ¿cuál es la oferta con la que contamos? Bueno, me imagino que irán haciendo preguntas. El compañero Odilio podrá profundizar a nivel técnico. Y no sé si tú quieres aportar algo o... No, complementar lo que ya estás diciendo. Por ejemplo, en el aire acondicionado, los proveedores ahora nos obligan para la asistencia en el periodo de garantía que la instalación la haya hecho un personal cualificado. El servicio técnico acudar al domicilio y lo primero que le pide al usuario es el certificado de instalación, porque si no, no actúa en garantía. Sobre todo por los problemas de mala instalación, por personal no cualificado, que los monten el mismo usuario sin tener conocimiento. Ese es un campo en donde más necesitamos el aporte de gente especializada. Al pasar ahora en los calentadores, sobre todo de gas, que pasan al sistema de estanco, la instalación suele ser más complicada y muchos de los que estaban haciendo instalaciones sin ser cualificados no quieren hacer las instalaciones de estanco porque les salen mal. Y tenemos muchos problemas de aparatos en garantía que no los pasan nuestros proveedores porque están mal instalados. El usuario pelea y necesitamos ese instalador cualificado que muchas veces no lo encontramos. O si lo encuentran, las tiendas no lo quieren utilizar. Y después las cocinas vitrocerámicas, horno, por normas de industria, vienen sin los cables de conexión, no traen el enchufe, viene el cable pelado y entonces tampoco el usuario lo puede instalar o no sabe instalarlo. Es otra de las necesidades que más necesitamos. Eso a nivel resumido es lo que nosotros solicitamos. Bien, ¿cómo una empresa de las que nos estén ahora escuchando o una empresa asociada a CEMETE está interesada en ser instalador? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Contactar con ustedes a través de algún teléfono, de algún correo electrónico? ¿Qué tendría que hacer esa empresa que esté interesada o ese profesional que esté interesado en colaborar con ustedes? Sí, no. En principio, ponerse en contacto con nosotros y obviamente nosotros presentaríamos a las marcas este servicio técnico, el trabajo que hacen, para que tengan el visto bueno de la marca. Es decir, la marca tiene primero que saber quiénes van a manipular sus aparatos y a nivel técnico, una vez que tengan el visto bueno, pasarían a formar parte de la red de servicios técnicos de esa marca, pues aquí en las islas. ¿Contastar con ustedes? ¿Cómo? ¿Por teléfono, por correo? Sí, no. Por teléfono y por email. Si hace falta facilitarlo, ¿lo facilitamos o...? Sí, sí. Si quieren, por el chat, puedes facilitar el teléfono y el... por el chat mismo del Zoom. Teléfono y correo electrónico para que así sea un contacto directo que luego se puede repetir en el mismo correo que enviemos a las empresas asociadas que quien esté interesado que contacte a través de esa forma. Y luego el protocolo es que la propia marca habilite, por decirlo así, a ese profesional, entiendo. Sí. Uno de los... de las formas es esa. Y otra es, en las reuniones comerciales que hacemos con nuestros asociados, es darles a conocer el abanico de profesionales que tenemos para, independientemente del que el proveedor quiera o no quiera, que también, como están, tienen autorizado el trabajo ese, que se los podamos ofrecer para que ellos los puedan contactar y utilizar. Al dárselo a nosotros, da una fiabilidad mayor que... que si llaman por teléfono, lo buscan en la web o... ya es una seguridad que nosotros se lo ofrezcamos a nuestros asociados. Claro. ¿Ustedes tienen... recuerden dónde tienen puntos de venta en donde necesitarían esos profesionales? ¿En qué puntos? Hombre, puntos de venta en todas las islas. En todas las islas, pues, son más de 120 puntos entre socio y asociado. En todas las islas, sí, bueno, en las dos provincias y en todas las islas. Exactamente, pues, mira, pues, en La Gomera tenemos a una, en La Palma tenemos cuatro o cinco puntos de venta, en El Hierro también tenemos dos, Tenerife ya unos cuantos, o sea, no lo sé de memoria, pero son en casi todos los municipios, lo mismo en Gran Canaria y Lanzarote y Fuerteventura también. O sea, necesitaríamos instaladores en todas las islas. Claro, de tal forma que sea, una vez esté habilitado o homologado por la marca, que sea el propio cliente quien diga, elijo este profesional, de los que tengo acceso, este profesional, ¿no? Exactamente, nosotros presentaríamos, haríamos la presentación, tanto como comenta mi compañero, o bien en las reuniones comerciales que solemos mantener, o, bueno, vía comunicado, o vía, presentaríamos todas las opciones de las que disponemos, con garantía FMT y garantía cada de esas. Entonces, bueno, es que, en resumen, cuesta mucho al punto de venta encontrar un instalador. No saben dónde acudir, no saben, entonces queremos facilitarle y proporcionarle, pues, presentarle, pues, una serie de empresas que le van a cubrir ese servicio. Si ya viene con garantía cada de esas y garantía FMT, pues, obviamente, a nivel de la marca, cada marca no va a poner, lo que necesitarán, me imagino, será que conozcan cuatro características de su propio producto, y el resto, me imagino que será estándar, todas las instalaciones, o sea, que ellos se garantizan, entiendo que se garantizarse el que nadie manipule su producto y después lo cubra la garantía. Tendrá que ser gente especializada. A partir de ahí, pues, cuantas más opciones, porque estamos hablando de muchas instalaciones. Claro, hemos hablado de instalaciones de termos, hemos dicho aires acondicionados, hemos dicho hornos, platas, algo más. En principio es eso, ¿no? En principio es eso. En principio es eso, ¿no? Y, perdona, Oscar, un problema que si nosotros tenemos es, por ejemplo, tenemos una marca propia que, por ejemplo, en la isla de la Gomera, en la isla del Hierro, para una parte de ese producto no tenemos servicio técnico. No conseguimos a nadie, ahora mismo estamos, la misma tienda lo busca y nosotros le pagamos a la tienda para que lo consiga en los dos años del periodo de garantía, porque fuera de garantía que están bien donde necesitamos, lo pueden conseguir más fácil. Pero en el periodo de garantía ahora mismo la Gomera y el Hierro no tenemos a nadie para cualquier producto, lavadora, frigorífico, calentador, no tenemos para cubrir el periodo de garantía y estamos haciendo un cambio directo del aparato o un trabajo con la tienda, búscate a uno y nosotros pagamos la reparación. No es que haya muchas reparaciones, pero hemos dejado de vender productos de la marca nuestra en esas islas por ese motivo. Claro, en este caso, como complemento a lo que comenta Odilio, somos nosotros la marca y somos nosotros los que directamente tendríamos que comentar las características del producto y somos los que tenemos que garantizar la garantía de esos productos. Y como comenta, pues en la Gomera y el Hierro tenemos esos problemas de falta de servicios técnicos de nuestra marca. Muy bien, pues FEMETE en principio tiene instalaciones y profesionales también en esas provincias, en la Gomera y el Hierro. Bueno, entiendo que sí que tenemos que tener ahí empresas asociadas que les pueda interesar. José González, no sé si tiene alguna comentada. Sí, justamente esto, empresas instaladoras que les pueda interesar, evidentemente en toda Canarias. O sea, ahí sí yo creo que hay un interés, me imagino, que tiene que ser. A lo mejor, por eso decía yo, de luego este vídeo, esta píldora informativa, de alguna manera, luego enviársela a todas las empresas asociadas con el fin de que vean el vídeo y que les pueda interesar mucho más. Yo ahí lo que sí recomiendo es lo que deseas contarlo, o sea, ese contacto que puedan contactar con ustedes para que de alguna manera, pues eso, muestren su interés, ¿no? De todas maneras también decirte, Óscar y Baudilio, que también, aunque puedan interesarse empresas que a lo mejor están aquí ahora o que puedan ver ese vídeo, que también nosotros a través de la plataforma Yo Soy Legal, se puede también hacer una, vamos, ahora mismo yo a través de la plataforma Yo Soy Legal, te vas al municipio de Arona, por ejemplo, y tú buscas los instaladores de gas, los instaladores de fontanería o los instaladores de aire acondicionado y los encuentras. Y automáticamente, o sea, lo digo que también por hacer una proactividad por parte de ustedes mismos, de ACADESA, ¿no? Y dicen, oye, pues mira, pido presupuesto para hacer esta instalación. O sencillamente decirles, les hago esta oferta, que participen con ACADESA. Y eso automáticamente les llega el email de sus empresas y ahí podemos también un poco, bueno, rebotar más esta información. O sea, es que estamos viviendo en un mundo en el cual hay 45.000 webinars, 45.000 SMS que te llegan a tu móvil y a veces es un poco, pero de esta manera podemos llegar también a las empresas, ¿no? Que, oye, a través de eso ilegal, somos ACADESA, queremos contactar con usted para poder participar como proveedor de servicios nuestros, ¿no? Y automáticamente eso será una manera de llegar muy fácilmente porque esos emails los leen, ¿no? Es un impacto directo, además, ¿verdad? Entonces, ahí también, Oscar, te recomiendo que pusieras para toda Canarias, porque ahí te puedes dirigir al sector, a este sector y a toda Canarias, porque ahí está tanto la provincia de Las Palmas como la provincia de Tenerife, ¿no? Y yo creo que por ese lado podríamos seguir multiplicando, y además, si no, de nuestra mano que lo podemos guiar, para pedir colaboración, en este caso, con ACADESA, ¿no? Y que la gente pueda, o tal, es muy fácil de hacer, o sea que no hay ningún problema. Sí, no, perfecto. Está claro que cualquier soporte que ayuda, pues, estupendo, será utilizado, obviamente. A quien quiera que... Bien, también indicar que a través de la web nuestra, ACADESA.com, hay también el contacto en parroba-cadesa.com, en el cual también puedes contactar con nosotros, entrando en la propia web. Internamente, en la intranet nuestra, que no es la que... No es la que... No es la cadesa.com. Podemos colgar también nosotros todos esos servicios que se ofrezcan, y que nosotros hayamos aceptado y hayamos llegado a un acuerdo, los colgaríamos en la intranet nuestra, para que todos nuestros asociados pudieran optar también a esa información. Claro, con un servicio... Sí, eso es una buena idea. El hecho de que ACADESA, efectivamente, su propia web, tenga un botón de acceso, por decirlo así, a esa posibilidad de colaboración como instalador. Perfecto, genial. Yo no sé si entre las personas que ahora mismo están en directo viendo este encuentro virtual, quieren hacer a alguien alguna pregunta, o intervenir con algún comentario. A ver si se quiere animar a alguien y hacer alguna pregunta, o bien por el chat, o bien a través del audio, de las personas que están participando en vivo en este encuentro online. Decirles que tienen que levantar la mano, ¿no? Si quieren a través del audio, puede ser levantando la mano en el botón que facilita Zoom, o escribir en el chat, lo que les resulte más cómodo. Ahí pueden hacer las preguntas que deseen. Lo que sí decir es que antes planteabas como que prácticamente tenés instalaciones un montón todos los días, ¿no? Sí, claro, todo en función del volumen de ventas que tengan esos artículos, normalmente termos, placas, hornos, quizás aire, hay condicionados, es más temporal, ¿vale? Está localizado en veranos, primaveras, verano, otoño, que tiene pico, pero el resto de artículos, termos, placas, hornos, termos sean de gas o eléctrico, no tienen temporalidad, es decir, son de rotación, vaya. Se rompe uno y pones otro. Y es lo que comentaba Baudilio, o sea, ya un horno y una placa, yo te lo digo personalmente, que cuando compré hace poco un horno y una placa y me tuvo que ir mi cuñado que es electricista, porque eso no, no es... No es fácil. Claro, no es una nevera que la colocas, la enchufas, una lavadora que la colocas y la enchufas. Tiene más... ¿Necesita de un profesional o...? Sí, pero ahí creo que hay una pregunta ya, ¿no? ¿No, Juan Carlos? Sí, hay una pregunta que nos hacen. Si quiere esta pregunta, que le demos audio, le damos audio. Pero en principio, la pregunta que hace es, si se puede ser solo instalador de placa y horno o hay que ofrecer el servicio técnico también. En principio, la primera parte de la pregunta, porque va a depender de la marca que sea, fuera, hay dos cosas, el periodo de garantía que lo ofrece el fabricante y ahí sí que no podrían intervenir, pero fuera del periodo de garantía, esa pregunta sí es efectiva. Las dos cosas, placa y horno y servicio técnico también. O sea, que sí que puede. Dentro de garantía solo... Solo lo puede manipular el... La marca. La marca, eso. Sí es cierto que en el aire acondicionado, en el periodo de garantía, la instalación la puede realizar otra persona que no sea el proveedor, que por eso es lo que preguntamos. El instalador del aire, los servicios técnicos ahora de las marcas están saturados y tardan muchísimo en instalar los aparatos. Y estamos hablando de hasta un mes de espera. Entonces, sí se necesita un instalador adecuado para eso. Pero cuando son lavadoras, frigoríficos, el servicio técnico durante el periodo de garantía sí lo tiene que realizar el fabricante. Exclusivamente el fabricante, no lo puede manipular otra persona. Cosa distinta es la marca propia nuestra, para lo que te decía del hierro y la gomera, que no tenemos, que eso sí sería para todos. Servicio técnico e instalación. Perfecto. Otra consulta que nos hacen. ¿Hay precios tipo fijados para cada una de esas actuaciones? No tenemos precios fijados. En el caso del servicio técnico para la marca propia, sería llegar a un acuerdo con quien estuviese de acuerdo en realizar ese servicio. Ya llegaríamos a un acuerdo, depende de lo que nos ofrezcan. Pero normalmente... Instalación, sí, ¿no? Instalación hay a través. Lo que sí necesitaríamos es eso, fijar una tarifa que fuera fija en cada una de esas intervenciones. Una instalación de placa y horno, pues, que tuviese un precio acorde fijo siempre, que no un día te cobra una cosa, al otro día te cobra otra, sino que establecer una tarifa. Una tarifa plana para esas instalaciones, por decirlo así. Exactamente. Yo me imagino que las empresas que se dediquen a instalación de aire ya tendrán sus tarifas. Otra cosa es, por ejemplo, para el caso de servicio técnico de nuestra marca, pues, ahí llegaríamos a un acuerdo y lo que, quitando las piezas y quitando los repuestos, lo que es el servicio, ¿vale? Pero las empresas instaladoras de aire o instaladores de... Ya tendrán, me imagino yo, sus tarifas. Lo que necesitamos es que nos cuenten cuál es su tarifa. En cuanto a instalación y tal, de nuestra marca, sí habría que llegar a un acuerdo entre las partes y fijarla, ¿no? Un poco es el objeto de esta reunión, ver qué oferta tenemos, lo que nosotros estamos demandando y con lo que contamos. Y luego también están preguntando, ¿quién hace el pago de las instalaciones al instalador? ¿El cliente o a Cadeza? ¿Quién hace el pago de esas instalaciones al instalador? No, el pago de esa instalación lo va a hacer el consumidor. ¿El cliente? A la tienda. Es decir, la tienda lo que tiene que garantizarle al consumidor es que desde que entre por la puerta para adentro, tienes el aparato del aire acondicionado y su instalación. Digamos que el producto es un pack. Y ese pack tiene un precio que se lo fija el punto de venta al consumidor. Y a su vez el punto de venta pagará el coste a la empresa instaladora. Eso es, o sea, al instalador quien le paga no es a Cadeza ni es el cliente, sino quien le paga es la tienda. Claro. Quitando nuestra marca. O sea, si es Tegrán, me digo, ¿se puede hacer, Julio? Es necesario. Es el apartado, hombre. Ah, pues bueno, somos el fabricante, los creadores de la marca Tegrán. Entonces, esa marca nosotros tenemos que garantizar, en primer lugar, su garantía y su reparación y todo lo que proceda y su instalación. ¿Y eso lo abonaríamos nosotros? Eso sería Cadeza. O sea, en ese caso, Cadeza paga al instalador. Exactamente. Porque nosotros tenemos la obligación de cubrir tanto su garantía como su instalación, como eso. El resto de marcas son los puntos de venta. Los que tienen que encargarse de solicitar al instalador y instalárselo al cliente, a su cliente. Y es el punto de venta el que paga al instalador. Claro. Nosotros lo que tenemos que ofrecerle al punto de venta es todas las opciones que tiene de instalar y reparar, incluida nuestra marca. Nuestra marca se la damos nosotros. Y el resto de instaladores y el resto de servicios técnicos, pues a Cadeza les presenta, mira, pues tienen este, 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 estas opciones. Y a ustedes solicitan los servicios. Y con una tarifa ya está establecida y ya, pues, gestionarán esos pagos y eso. Igual que ahora están buscándose la vida, pues se buscarían la vida, pero con la, con toda la, la propuesta que nosotros le hagan. Bien, ya veo que han facilitado a ustedes mismos por el chat un correo electrónico de contacto. Un correo electrónico de contacto. Perfecto. Y faltan un teléfono. ¿De acaso sí? Porque no me lo sé. Vamos a escribirlo. Muy bien. El teléfono que aparece en el chat, 922-6236-08. Ese es el teléfono que tiene Cadeza para todo profesional que quiera, pues eso, facilitar su contacto como posible instalador de Cadeza. Ofrecer sus servicios como instalador. Perfecto. Exactamente. Muy bien. A ver si alguien más se anima a hacer alguna otra pregunta. Y si no, pues, a tirar de teléfono o aprovechar el correo electrónico. Bueno, un poco hacer un apunte de que hay mucho, mucho margen de crecimiento. Hay un nicho de mercado ahí que no hemos sido capaces de cubrir. Y que, bueno, hay margen de mejora. Las ventas de Cadeza, pues, están creciendo. En dos años hemos tenido un crecimiento, pues, casi del 25%. Con lo cual, hay trabajo ahí. Hay trabajo ahí que cubrir y hay una oportunidad ahí de conseguir nuevos clientes, ¿no? De un poco de abrir el... Sí, bueno, que es un poco el objeto de esta reunión, ¿no? Que estamos demandando, por favor, que nos echen una mano, ¿no? Porque no... Entonces... Perfecto, perfecto. Bueno, por cierto, Óscar, ¿este servicio sería exclusivo para las empresas de CEMETE y CEMEPA? ¿Este servicio que ustedes están ofreciendo, en principio, tienen una exclusividad especial las empresas o profesionales de CEMETE y de CEMEPA? ¿Una preferencia, una opción preferencial? Claro, 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 por supuesto. Si todos los servicios que ustedes nos ofrecen, vamos. Es que lo que primaría aquí es la seguridad que a lo mejor ustedes nos pueden dar. Si sabemos que están afiliados a CEMETE, pues, creo que no va a haber una estafa, no va a haber un malo modo. Espero que es eso. Mira, por ponerte un ejemplo, tenemos muchos asociados que un calentador o termo lo venden. Entonces, al cliente le dicen un precio, el instalador lo recoge en la tienda, la tienda le paga en ese momento y ellos lo van a instalar. A no ser que se encuentre con algo extra, que después se lo cobran directamente al cliente por un flexible que esté oxidado, que se lo tengan que cambiar, que no lo sabe la tienda en principio. Pues, la tienda lo que quiere es que ese trato sea seguro y que no sea una persona. Yo le doy el calentador y después... Claro, que un poco nosotros lo que tenemos claro es que somos una empresa de servicios. Antes creo que lo comenté. No solo vendemos, compramos mercancía y la vendemos a nuestros puntos de venta. O sea, damos servicio. Entonces, queremos ser, tener la excelencia o rozar la excelencia o intentar conseguir la excelencia en el servicio. O sea, un consumidor a un punto de venta nuestro se le puede ir por el precio. Igual te vuelve algún día. Como se te vaya por un mal servicio, no te vuelve nada. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Le pongas el precio que le pongas. Entonces, tenemos muy claro desde la cabeza que nuestra misión principal es dar servicio a los puntos de venta. Y que a su vez los puntos de venta tengan el respaldo de la cabeza para transmitir esa calidad a sus consumidores. Y creemos que ya con el sello de garantía de FEMET ya le estamos garantizando calidad. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos dar calidad a las opciones. En este caso estamos demandando porque no tenemos, pero es que no viene de cualquier lado. Muy bien. Entonces... Sí, de hecho, nos están apuntando por el chat también que se garantiza que son instaladores autorizados para cada tipo de instalación. Y luego, dos comentarios más que nos hacen por el chat. Dice, igualmente me quiero imaginar que también verifican que la empresa está autorizada por industria para esos trabajos. Entonces, entendemos que es así, claro, es evidente. Por descontado, ¿no? Si estamos hablando de calidad y estamos hablando de, por supuesto... De empresas, o sea, AFEMETE o AFEMEPA, pues tienen que ser empresas debidamente autorizadas y que cumplen con la normativa vigente, efectivamente. Y luego, otro comentario. Este servicio ha de estar garantizado por una empresa legalmente constituida. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Perfecto. Vamos, la teoría justamente de comenzar con los autos y con AFEMEPA es por esa iniciativa, ¿no? De buscar empresas que estén legalmente autorizadas, ¿no? Y que estén dados de alta en industria, evidentemente. Esto es importantísimo, claro. Muy bien. Bueno, pues el chat ya lo hemos replicado por... El correo electrónico ya lo hemos replicado por el chat. Administración arroba acadesa punto com. El teléfono de contacto también está por el chat. 922-6236-08. Y, bueno, este vídeo, como comentó antes José González, se subirá a la web de FEMETE y se aprovechará el enlace para compartirlo con las empresas asociadas de FEMETE. Y, en su caso, FEMEPA también está ahí pendiente como para hacer lo mismo. Yo no sé si quieren hacer algún otro apunte. Oscar, Baudilio, José González. No, sí. En principio, bueno, agradecerles otra vez más esta oportunidad. Bueno, queremos que, como comentaba antes, dar ese servicio de calidad y que, bueno, que van a trabajar para una empresa seria. Una empresa, bueno, con más de 35 años en Canarias, pues ya tiene algo a sus espaldas, ¿no? Como para, si ha conseguido mantenerse tanto tiempo, pues estamos hablando de una empresa que, una empresa seria y con un objetivo claro que es el de crecer. Y para poder llegar a todos los hogares canarios, pero crecer, como hablamos antes, con calidad, ¿vale? Con dar un buen servicio y que el consumidor, en definitiva, que por eso trabajamos esté satisfecho. Que nos vuelva. Entonces, bueno, a ver si podemos llegar a crear esta sinergia, tanto entre FEMETE con una cabeza y todo lo que eso repercute a los puntos de venta, las empresas instaladoras y que vamos ampliando mercado. Perfecto. José González, ¿algún otro apunte por tu parte? No, he estado apuntando ahora que también se les puede identificar con un carnet, que puede ser un carnet además de FEMETE y a cabeza, además, para que la gente tal. Bueno, eso ya son ideas que se pueden ir madurando y se pueden ir viendo de cara al futuro. Pero el tema de empezar a trabajar, que hemos plantado la semilla, que es de lo que se trata, plantar la semilla de esta colaboración. Es algo novedoso, también te digo, Oscar, es algo novedoso que de alguna manera, pues, que hagamos nosotros esta paga también o que promovemos los negocios en las empresas. En este caso, pues, estamos, vamos, promoviendo un negocio que me parece muy interesante a la hora de, este día surgió además de Oscar y del grupo Cadeza para contar con nosotros. Y yo creo que felicitarles por la iniciativa. Estamos plantando la semilla, la semilla tiene que crecer. Esto también me gustaría más adelante, sé que también con FEMETE lo vais a hacer, con las palmas, pero también me gustaría más adelante cuando el COVID baje. Me parece una iniciativa estupenda el hacer una convocatoria de forma presencial para explicarlo, porque a veces las webinars, como decía, estamos saturados de webinars. La gente ya le manda una, vuelves y se le ponen los pelos de punta, ¿no? Y muchas veces, pues, no, ¿me entiendes? Que no es tan interesante. Entonces, vamos a trabajarlo también presencialmente dentro de un mes o dos cuando esto baje. Que parece que todas las ideas ahora es que va a bajar, eso esperamos, que sea así. Y si es así, pues, hacemos una reunión aquí, que a ver si vienen más empresas y de esa manera vamos concienciando a la gente de esta iniciativa, ¿no? Esto, como dice aquel, en el mundo de los ajones se estila mucho, ¿no? O sea, lo que son las reuniones, los trabajos en equipo para poder hacer negocio, ¿no? Ahora está muy de moda también otras fórmulas y a ver si así logramos que, no solamente por la cabeza, sino también por los instaladores nuestros que rondan aproximadamente, pues, entre electricistas, fontaneros, aire acondicionado y no sé si hay instalador de gas, tomando a lo mejor de 300 y pico de empresas o 400, ¿no? Que yo creo que es una cantidad suficiente y con un 10 o un 20% que nos podamos también reunir, les puede interesar. Así que, como estamos ahora con este tema, yo también les emplazo, Óscar y a Baudilio, para hacer esto de forma también presencial, porque yo creo que a veces también es necesario ir recuperando las viejas. Las de toda la vida. Las de toda la vida, ¿no? Con un vasito de vino y un poquillo de una... Hombre, por favor. Por supuesto. Como una copa de vino, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Bueno, pues, podemos acabar ya este encuentro. Les dejo un comentario que acaba de llegar y que es muy acertado. Este comentario dice, la verdad que es una buena idea, así se evitaría el intrusismo y las malas prácticas en la profesión, que no son pocas. Excelente comentario, como para dar por concluida, si les parece, este encuentro online. Bueno, pues, nada más agradecemos su participación de forma especial a nuestros invitados de hoy, Óscar, Baudilio, José González, muchas gracias. Y recuerda que no estás sola, que no estás solo, que FEMET está contigo y que la unión nos hace más fuertes. Bueno, ánimo, muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo.